Traigo una nota muy buena de mi amigo Salvador Ruiz ¿Qué pasó? Pues no resulta que ahora hace magia ¿Qué? Van a ver este reportaje porque estaba con Cuauhtémoc Zamudio Sí Y con un acto de magia apareció el busto de Jenny Rivera ¿Qué? 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 Bueno, de diciembre cuando se develó el busto de Jenny Rivera en la Arena Monterrey Ha pasado más de un mes la pieza, ¿dónde se encuentra? La escultura, después de la develación Se iba a llevar a Iturbide Que es el lugar donde falleció Jenny Rivera Y pues después del 9 de diciembre Estuvo una semana allá en las oficinas de la Arena Monterrey Y después de esa semana se me trajo aquí a mi estudio Tras ser develada en la Arena Monterrey La pieza provocó comentarios encontrados en las redes sociales Al quedar abandonada durante horas en el escenario Hicieron esos comentarios En redes sociales En redes sociales Sin embargo, pues yo pienso que de alguna manera la deben de haber tenido resguardada la pieza Desde el año pasado, ahora sí que tengo a Jenny Rivera aquí en mi casa Y además, pues mis vecinos están muy contentos Porque inclusive vienen a veces a visitarme No a mí, sino a Jenny Rivera Y pues se toman fotografías Inclusive algunos vienen y hasta la tocan Y pues eso me llena de satisfacción Jenny Rivera en su canción Cuando muere una dama Dice Las mujeres también mueren Yo quiero celebración Y nosotros Sus fans, sus admiradores Queremos que mi Iturbide también tenga develación Y tenga celebración Muchas gracias Con imágenes de José Lugo Televisa y espectáculos Salvador Ruiz Oye Oigo, con todo respeto, señor Samuel Saque usted el causa del gusto De la boqueta Le sale mucho mejor, de veras De la foto 10 pesos 15 distantes Pero yo les voy a Que te va a falta mucho Número uno, señor Espero que ya se la hayan pagado Porque si no, que friega Y número dos Y número dos Es, van a construir En el municipio de Iturbide Un lugar especial para ponerlo Mientras esto sucede Pues obviamente Pero ¿cuándo ya? Eso es lo que es Estamos en enero Pérate de la cuesta Pérate de la cuesta Venga que caiga el predial Y todas esas cosas Para tener con qué Porque si, es que mira Mi respeto es para el señor Que es de los más Es de los escultores más reconocidos Y finísima persona Mi querido Cuauhtémoc Zamudio Que desgraciadamente Se ha hecho así como que popular En la colonia Porque la gente va y toca La puerta de su casa Para tomarse la foto Y no saludar al señor Con el busto de Jenny Es el Carmen Salinas De la colonia Sí, claro que sí Oigan, escribanos A las redes sociales La homepage de Divos Ahí lo tienen en Facebook Nos busca como Divos Y también en Twitter Nos pone Arroba Divos-TV Para que usted Se ponga en contacto Con nosotros Tenemos